Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Y el escritor dice esto Si todos me han encapuchados No me toque muy directo ¿Qué pose estaban haciendo tus padres? Cuando se estén conectando en la calle Ay mamacita, sabrosa Tengo pena La segunda ronda Ella no tenía que chuparse Solo la agarraban, la entregaban Creo que ninguno de los tres queremos hijos Qué loco también las generaciones Entonces se acabó ese linaje ahí No hay más adherencia No más familia Ahí se cagó la familia Ya no hay más para dónde Sí, yo le pregunté a mi papá y a mi mamá ¿Ustedes quieren nietos? Pero se lo pregunté a los 15 inteligentemente Para que dijeran ¡No! Entonces ahora tengo 34 ¿Se acuerdan? Una se puta cuando menstrua Todo le pasa, ¿no? Pero cuando no menstruas Ay, ay, Dios mío No menstruas, qué puto miedo O sea, si entra la cosa de... Hay dos, ¿no? Como que lo aceptas Porque lo estabas esperando Y otra que te pones a llorar de la verga Porque no lo estabas esperando No, o sea... O la negación Y le dicen ¡No! No, Diosito no, por favor Te juro que si me libras de esta Diosito Tú le haces así porque no sabes dónde está Diosito Pero quieres que te oiga Te juro que si me libras de esta Diosito Ya nada más me los voy a tragar Diosito Porque una se sienten aprietos y promete cualquier mamada Literal No saben cuántas veces se las hemos chupado No saben cuántas veces se las hemos chupado Nada más porque se lo prometimos a Diosito Ya estás ahí con el pito ahí Y decir ¡No! Mira, nada más porque Diosito me está viendo ahora Amén, vengas Y una ya está ahí, ya dice Ya se compromete, ¿no? Oye... No van a hablar mal de mí No, 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 no No, yo voy a quedar bien No, ya desestazas ahí Ya le echas ganas, ¿no? Ya estás ese... Ni te llega esa madre a la garganta No te alcanza Pero tú quieres hacerlo sentirlo bien ¿Verdad? Eh, 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 eh Lo volteas a ver el lagrimero Como entre que vomitas y aprobación Yo me pregunto ¿Por qué marica hay unos manes que tienen como un parche de pelo? Como, ¿cierto? O sea, una cosa es el pelito ahí Y otra es como solo como un cuadradito ¿Será que ellos se afeitan hasta generar el cuadrado? Como si Johnny Depp le diera por afeitarse Es que pulido ¿Sí me entendés? Como que... Como de esos pelos que no dan, que no organizan Pero ese es alrededor Es como un tapetico Conteste, conteste pues Porque ella sigue interrogándose No, pero es que yo he visto Es que yo estoy pensando en la mía A ver si he hecho eso ¿Cómo es su pezoncito? Pero es que estoy con pelo ¿Cómo así que estoy? ¡Ay, es una cosita chiquita! Ay, pero es lo más de bonito y decente Sí, la verdad sí es muy decente No, yo me estaba analizando el mío A ver como si en algún momento Si le dejé los pelitos por ahí No, pero usualmente si los delineo Que esta parte no haya pelitos Esto es solo para la piel rosadita Como cuando pasa en la lengua No quede como peinado todo así arriba Como comiendo mango Hay personas que no me gustan Hay personas que no me gustan Por ejemplo esos que son del mismo color que el resto Que no están bien delineados, delimitados Que uno los ve y puede terminar por allá Hay una axila Y hay otras personas negritos, negritos Saben a cocada y todo ¿No estudia pelotoneadas mujeres que tienen bigote y no lo aceptan? Dicen, ay, es una sombrita ¿Sombrita? Es una brocha de tres y media señora Quiero que levanten la mano sinceramente y con orgullo Las mujeres que se llamen Lady, Maggiore, Fansuri Y tengan nombres de ese estilo Por favor levanten la mano Con orgullo de su nombre Hola, ¿cómo es su nombre? Eulalia Eul... Esto no me lo esperaba Bueno, eh... Yo creo que es importante abordar El elefante, o sea, como... ¿Cómo les digo? Como el asunto que todos estamos ignorando Y que es muy importante En lo que acaba de suceder Algo que es importante para todos Y que hay que hablarlo ¿Cómo así que eulalia huevón? O sea... ¿Qué eulalia, marica? ¿Qué putas...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? No, de verdad Cuénteme... Cuénteme su historia ya Eu es verdad Hilaria no tengo ni puta idea Una chimba, marica Es que eu es verdad Hilaria no tengo ni puta idea La verdad no tengo ni puta idea Yo, ay... Ay, la cagué Ah... Discúlpame Es que eulalia O sea... Después de que tú naciste como que... Lo prohibieron en algunos países ¿Qué, qué pasó? ¿Qué me quieren mostrar esto aquí? Uy, qué lindo, gracias Eulalia Es un nombre de origen griego Madre puta Vamos a encontrar la verdad Venga, pero entonces, a ver Este man encontró el origen El significado de tu nombre En dos segundos Y tú dices que No, yo no sé la verdad El resto, o sea... ¿Y cuántos años tenés? Te falta investigación ¿Sí me entiendes? Te falta... O sea, que no la vayas a perder a nadie Dices que... Ah... No, ya... Ya me perdí aquí en el metro Ya voy a vivir aquí Bueno, o sea... Utiliza tu celular Bueno, dice... ¿O qué? ¿O qué? Oh my... O cada vez que compras un celular Tu nombre y lo robas O sea... Bueno... Eulalia de Anda, gracias por hoy Bueno... Eulalia Es un nombre de origen griego Proviene de Eu, que significa Bueno Bien Y Lalos Que significa hablar Por tanto, sería La que habla bien O es elocuente Yo soy Eulalia O sea, básicamente es... Quiere decir que usted tiene verbo Verbo Bien Bacano Porque sí nos convenció ahorita De la otra maricada que dijo Que no... Que no es un hombre Realmente Mi nombre es Santiago Ramírez Sí, es la primera vez que vengo probando Probando Es que es muy obvio Si uno no viene dispuesto un martes Que es un día pesado Incluso en la semana A reírse de uno mismo Pues creo que no vale la pena uno Hacer parte de estos espacios Estas cosas Y... Creo que son las mejores de uno de la semana Obviamente Ya yo aprendí un poco A reírme de mí mismo Pero siempre es bueno Que se lo recuerde A las mujeres embarazadas Les quieren coger la panza ¿Hay gorditos aquí? ¿Cómo es tu nombre? Santiago Santiago ¿A ti te quieren coger la panza En la calle? No, marica ¿Quién puto le quiere coger la panza A un gordo? No No Ay, es con amor Es con cariño Es que en el próximo año Las tetas A ver, a ver, a ver Mmm 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 ¡Rico, rico! Ahorita cuando esta pelada hablaba de los francesas que nos afectan, yo me acordé de tu pelo y dije No te dejé tocar la teta buena, la teta, la teta buena Yo quiero pedir un fuerte, muy muy fuerte aplauso, no solo a los comediantes que enseguida los voy a mencionar Sino a este hombre Venga, 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 venga usted para acá Venga, parece perra Este hombre, porque le dimos todo el bullying, todo el asunto, ¿cómo es nuestro nombre? Santiago Santiago, un aplauso bien grande para Santiago ¡Duro, duro! Santiago, ¿cómo se llama la misma que trajiste que tenía el canal de uno? Felipe, y un minuto de silencio por Felipe Tira un aplauso para Felipe Muchísimas gracias por venir Que es una cara que me parece que puede lograr como expresar todo lo sexy que tiene muy rico, ¿cierto? Y es la cara como de por Dios era sexy, ¿sí? O sea, como de una cara que estamos sufriendo y estamos pidiendo algo, pero a la vez todo es muy rico, ¿sí? Como de una cara como... Es que... O... O... No hay,ệza Que luego digan como... No, no, no... O sea, que me hace para moneda de buen putá O sea, que... Y después de uno se muere ahí como en la calle, rodada de periódico bien, entréguese no hay que ser bolsa de leche no hay que ser bolsa de leche no hay que ser la cámara por dios era este matita quiere un show privado usted siente que es bolsa de leche en la cámara yo soy lo que él necesita yo soy lo que él necesita entonces como que marica tómame soy la educación llévame soy un un sueldo fijo y déjenme decirles que un niño equivale a un ferrari no en tus gastos de vida y yo no tengo un ferrari y yo digo wey como mantendría un hijo osea no no soy capaz si yo tuviera mi ferrari lo vendo y mantengo a mi hijo pero no lo tengo wey osea ay marica yo no tengo ni ferrari ni nada mario estaba haciendo algo como estás fallando mucho estoy fallando mucho o fallando mucho yo también dije no se ahí le quedo la incógnita si estás fallando mucho no estás fallando quien quiere ser lo poco yo cuando se puede ser lo mucho uno no se come a alguien pensando como que le parezca bien no no se come a alguien como que esa persona se quede traumatizada con lo que uno le hizo como que esa persona diga que eso no se que sentir osea como que fue rico pero yo me esta sudando de nada no 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 entiendo pero la mano otra vez osea que uno sienta que eso todo tuvo como muchísima como que la integridad de uno no importa si como es de rico esas folladas donde uno dice no me importa mi integridad osea donde uno se cae de la cama y se pega super duro taque y digo siga 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 que rico no esos dos enanos me enseñaron que hay otra cara de la moneda brutal pero por ejemplo en el caso de Juan Andrés de mi hijo que tiene dos años y medio y Samantha cumplió ahorita 6 pero son mundos completamente diferentes entiendes a mi es mas mas amor mas ternura Juan esta loco ese man es demencia el papa siempre sufre es por la hija osea porque usted marica osea cuando usted estaba creciendo había un pipi por el cual usted se preocupaba el suyo hay que repase por todos los pipis ahora hay 30 y va a haber 30 y 8 mil pipis claro es asi le van a dar mas que los que tuvieron la virtud la fortuna la bendición de crecer con la mamá chimba bájela con el papa con ambos malditos ah eso es lo que muchos han llorado no papá y mamá que se armaron el mierdero se vio otro pelo y usted sigue a su hermano coja plata vamonos ah eso es un caso que no ocurre donde estoy solito yo crecí en un orfanato pequeñito pero alto esa chimba era de 4 pisos y en el segundo piso dormían 38 niñas parce teniamos contacto con ellas todo el tiempo ojalá hubiéramos tenido una así enferma como Pamela hubiera sido una chimba ese orfanato no parce y mis amigos me decían diablo hable usted parce usted es el grande y yo llegaba allá yo hermana nos quedaba una monja no yo a las monjas las quiero pero esa hija de puta la odio y era mala yo le decía hermana para que nos colaboras a veces nos hace un bien te dejamos salir un poco pero es que es un confite tío un dulce una gomita nosotros lo demoramos pues de mi no me las tiene que salir tío pero es que te roban mané yo antes a razón todo que a uno que ellos no crees que nos roban todos por eso es que no te que ir porque a mi quieren esta mierda Y ahora que se acabó este capítulo Que usted se disfrutó de principio a fin Lo único que tiene que hacer Para ser absolutamente feliz Es suscribirse Active la campanita Dele manito arriba Mire toda esta gente bella Que elaboró esto para todos ustedes Gracias a ellos Y gracias a usted por suscribirse Nos vemos pronto